¿Sin planes para esta Semana Santa, Trabeleros? ¡Arii! Entonces, este video es para ti. Hoy les vamos a presentar un destino que lo tiene todo Trabeleros. Rica en la astronomía, hermosos paisajes y lo mejor de todo, full adrenalina, acá no vas a una hora de Lima. ¡Bienvenidos a San Mateo de Otoño! ¡Trabelación! ¡Bien, Trabeleros! Vamos a empezar el video contándoles cómo llegar hasta el distrito de San Mateo de Otoño. Lo principal es llegar hasta el Parque Echenique en Chosica. Desde aquí encontrarán colectivos que los llevarán hasta San Mateo de Otoño en una hora aproximadamente. San Mateo de Otoño San Mateo es uno de los 32 distritos que conforman la provincia de Huarochirí. Además, en este distrito se encuentran ubicadas dos comunidades campesinas, San Mateo de Otoño y Santa Cruz de Ucro. Y es ahí a donde nos dirigimos exactamente. Nosotras llegamos temprano, así que teníamos que recargar energías con un buen desayuno. Nos recomendaron el restaurante González, así que ahí fuimos Trabeleros. Pedimos unos cafecitos y pancitos con palta de la zona. Pero si tú eres de los nuestros, o sea, buen diente, también puedes pedir platos a la carta como una rica truchita. Y bueno, Trabeleros, ya hemos iniciado con la caminata hacia la cascada Cinco Cerros. El camino está bastante tranquilo, como ustedes podrán observar. Está cubierto con un manto verde maravilloso. Sheila está por allá con nuestra vía y dos alijuchas. La distancia desde el pueblito hasta la cascada son de 5 kilómetros aproximadamente. Unos 40 minutos de caminata. Y está Ancha Suma, que está allá. Así que vamos a seguir, vamos a seguir. Ya vamos a llegar. Estamos a 600 metros solamente de la cascada Cinco Cerros. Acá vamos a ver un zorrito a Trabeleros Moyá. ¡Zorro, dátele oyes! ¡Oh, rayos! Estamos haciéndole la toma con el dron. ¿Habían visto a Trabeleros alguna vez? No se ha visto. ¿Sí? Ni en su hábitat. ¡Wow! Acá en San Mateo de Otao, increíble. Acá vamos a ver a un atuches, es decir, a un zorrito. Y aquí el amigo nos ha dado un dato bien, un secreto. Cuando te cruzas de la izquierda a la derecha, es una suerte que vas a tener durante el día o siempre. Pero cuando te cruzas de la derecha a la izquierda, es normal como cualquier animal. Un amigo cotidiano, digamos. Un amigo cotidiano. Ajá. Ese es el secreto. Kusan, ¿y en esta ocasión vamos con esa suerte o...? ¡Claro! ¡Con esa suerte todo el día! ¡Eh, Kusan! ¡Vamos con esa suerte, amigos! Ahí está todo el lado de Ayu. Camino. Kusan. Camino hacia la cascada Cinco Cerros. Huarmicuna. ¡Hamuychik! ¡Venga! Ya están cansadas por ahí las chicas. Vamos a seguir Ayu. ¡Hakuchi! Y luego de una hora de caminata, finalmente llegamos a la cascada Cinco Cerros. El paisaje es bellísimo. Realmente quedamos sorprendidas por lo lindo que se ve en esta temporada. Si tienen más tiempo que nosotras, no duden en darse un chapuzón. En esta ocasión, solo vamos a recargar energías. Al ladito nomás de la cascada, se encuentra esta piscina natural color verde esmeralda. Y si ya son valientes como el chacrerito, obviamente no duden también en darse un chapuzón aquí. Estamos de regreso ya aquí al pueblo, luego de haber llegado a la cascada Cinco Cerros. Y bueno, pues sentamos acá y nos antojamos unos heladitos. Entonces, estamos aprovechando para degustar de los frutos que hay acá en la zona. Estoy pidiendo uno que es de Chirimoya. Estoy pidiendo Lúcuma también. Pero veo que hay otros sabores como queso helado, Oreo, Chocochí. ¿Cuánto está el vasito? Cuatro soles. Miren, este vasito está cuatro soles. Yo me he pedido de dos sabores. Me pedí el de Lúcuma y el de Chirimoya. Así que vamos a ver qué tal está. A ver, prueba señorita, prueba por favor. Cerveza. Aranda, no cerveza. No cerveza. Pura fruta, ¿eh? Está rico. Está riquito. Bueno, después de comer los heladitos nos vamos a ir a otro pueblo. ¿Dónde nos vamos a ir? Ay, ay. A Lanca, ¿no? Sí, nos vamos a... A Lanca. Nos vamos a Lanca porque, amigos, acá no termina. Aquí hay muchos atractivos turísticos para conocer. Un día definitivamente nos queda, pero chico. Totalmente chico. Así que tenemos que apurarnos. Vamos a acabar nuestro heladito y ya nos vemos ahí en Lanca. Pero antes de ir a Lanca Traveleros, tenemos que hacer una paradita en el pueblo de Tapicara para poder almorzar. Gaby, ¿qué nos estás preparando para el almuerzo? Para Ole tenemos variedades. Chanchito a la caja china, pollo al cilindro, trucha, costillar y churrasco. ¿Y qué tal está? ¿Está riquísimo o...? Riquísimo. Mami, para chuparse los dedos. Ay, ay, ay. Para chuparse los dedos. Sí, no, porque te puedo darse. A ver. Me voy a servir, ¿ya? Bueno, nos han contado que aquí en Tapicara, pues, son las reinas de la sazón. Así es. Hay una rica gastronomía. Entonces, hoy vamos a comprobar si es que es cierto, traveleros. Pero no me voy a pedir más todavía. Ay, ay. Para llevar a la tira. Pero como acá hay chupación, va a haber para llevar. Ay, ay. La vamos a atender como una reina. Ay, muchas gracias. Las personas que vienen aquí se van satisfechas. ¿Escucharon, traveleros? Ya escucharon. Acá las chicas las van a atender como reyes, dice. Un dato muy interesante, Sheila Cani, es que Tapicara se caracteriza por su gastronomía. Así que sí o sí tienen que llegar hasta este lugar, hasta esta zona para disfrutar. Uf, mira, mira, mira. Si tenemos la trucha, lo que es la trucha. Ah, su. ¿Eso es para una persona? Es solamente para una sola persona. Ah, su. Nosotros sacamos así lo que nos visitan. No se arrepienten. ¡Guau! Porque nosotros les damos bien servidito como se lo merecen los turismos, ¿no? Ay, muchas gracias. Y eso nos queremos que se vayan contentos y felices con los platos que nos servimos nosotros. Uy, ya vi quién le va a echar ojo a ese plato. Justo el que está sentado por allá, mire. Justo él le lleva. Travelleros, sé que les dije que íbamos a ir a Lanca, pero hemos hecho una paradita ya que estábamos en ruta. Hemos hecho una paradita aquí en el pueblo de Tapicara. Si bien es cierto, aquí no vamos a poder encontrar juegos como Puente Extremo, El Teleférico. Eso no hay acá, amigos. Pero lo que sí hay aquí es gastronomía. Así es, su rica gastronomía. Hemos hecho esta parada para disfrutar de esta truchita frita, de este costillar de res, de este chanchito al cilindro. ¿Cuánto te cuesta? ¡A la caja chila! ¡A la caja chila! ¿Cuánto te cuesta, cuánto te vale? Los precios van desde los 25 soles. En realidad, tú y yo podríamos terminarnos esta truchita frita. Sí, amigos. En realidad, los platos están bien taipa. Es como para que coman dos personas. A ver, señorita. ¿Usted tiene? Es chanchito a la caja chila. Esto. Pruébalo, por favor. A ver. ¿Sabes qué? Voy a probar con los dedos, con la mano, porque así se disfruta más. Ahí está. A ver. ¡Mmm! 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 ¡Está algo! ¿Eh? Bueno, dale con la lonjita. ¿Ese está el carrito que le par SAID para abajo? ¡Ah! ¿Es el chila? ¡Ah, caray! ¡Hay más! ¡Cesi, por Dios! Servido. ¡Nos vas a recontrallenar! Solo viene el que está podido sacar lo más rápido. Nos faltó lo que es la pachamanca. ¡Ay, no! Hacemos lo que es pachamanca ¿Por qué no has hecho el pachamanquita? Sí, pues que no nos alcanzó tiempo Pero espero que les estén todos los platitos a su agrado Y se vayan contentos y felices Que no sea la primera vez, ¿no? Uy, no, no, no Invita por favor a los trabeleros Que ellos sí van a encontrar su pachamanca Claro, nosotros sábados y domingos Hacemos lo que es pachamanca Chancho a la caja china Pollo al cilindro Churrasco Hacemos costillar de res o de cordero O también hacemos trucha Y también hacemos patasca Les esperamos aquí con los brazos abiertos En lo que es Tapicara Su rica gastronomía, Ceci Su rica gastronomía en Tapicara, ¿no? En el restaurante Al rinconcito colombiano Y siempre estaremos para ustedes Para atenderlos Y queremos que se vayan contentos y felices ¡Muchas gracias! ¡Ay, Ceci! ¡Muchachos! Oigan, la Ceci dijo este chanchito A la caja china y miró a María ¿Por qué será? Ahora sí, trabeleros Llegamos a San Juan de Lanca La capital del distrito de San Mateo de Octavo Aquí sí vamos a encontrar deportes extremos Como la bicicleta aérea y el puente tibetano Y ahora sí Luego de un rico almuerzo Oficialmente estamos en Lanca Ari, trabeleros Ahora vamos a hacer estos deportes extremos La verdad que sí está temido, ¿le da? La bicicleta aérea, 20 soles Ese puente extremo a 10 soles Así que si vienen acá también a San Mateo de Octavo Tienen que darse una vueltita por Lanca Así es, trabeleros Ahora sí, vamos a cruzar el puentecito ¡Vámonos! Si aún se quedaron con ganas de más adrenalina Entonces, ahora nos vamos hasta el anexo de Salpín Para subirnos a este teleférico Tercera parada Aquí en San Mateo de Octavo Ahora estamos en otro anexo Este anexo tiene un nombre simpático Se llama Salpín ¿Por qué? A ver, Clementina Ilústranos, por favor Vamos a ilustrarlos a todos Se llama Salpín Según nuestro masijay, Brian Que ha vivido durante muchos años por aquí Porque salpicaba piedras Por eso le han puesto Salpín Según el... Ahora, si ustedes dicen No, no es así No nos chanquen a nosotras Chanque a Brian Otro dato curioso es que Salpín De todos los anexos Es el más joven Es el pueblo más joven Tendrán hace unas 50 años de creación aproximadamente Ok, ahora Lo que vamos a hacer aquí en Salpín, amigos Es pasar por el teleférico Nos han dateado que este es el primer teleférico En la historia aquí de Guaruchirí ¿Será cierto eso? ¿Será cierto? Si ustedes que son guaruchiranos Coméntenos Déjenos ahí sus respuestas ¿Tú eres guaruchirano? Es cierto Es cierto Es cierto, dicen Bueno, entonces Lo que vamos a hacer es subirnos a este teleférico Que acabamos de ver Y está pero mejorado Repotenciado Se ve increíble Entonces Ahorita, amigos El clima, como pueden ver Se ve que está un poco triste ¿Pero por qué? Porque, bueno Aún estamos saliendo la temporada de lluvias Pero en realidad Ya estamos entrando a su mejor temporada Hablamos que esto Se pone bueno a partir del mes de abril Y dura hasta junio Inicios de junio Inicios de junio aproximadamente Entonces es para los que nos preguntan ¿Es buena temporada? Para ir Sí Es buena temporada Recomendación Vengan temprano Para que puedan disfrutar del solcito Ahora son como las 3 de la tarde Y como pueden ver Ya se oscureció Entonces Sugerencia Vengan temprano Traveleros Y bueno Mucho bla 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 Vamos a subirnos Un poco de adrenalina Aquí en San Mateo y Octavo Amigos Hakuchi No puedo Ay Dios ¡No! ¡No! Este teleférico es el más largo y el más alto que encontrarán en San Mateo de Otao Tiene más de mil metros de alto y ochocientos metros de largo. ¡No, Dios mío! ¡Nunca más! ¡No se suban! ¡No! No se suban, ¿cómo no se suban eso? ¡Es un falso! ¡No se suban! ¡No se suban! Y llegamos, señorita Sheila Cannon. No me dio miedo. Eso no dice el video. ¿Qué tal la experiencia? ¡Ay, muy buena, la verdad! Confirmo, si es la más alta también. ¿Y por qué les has dicho entonces no se suban? ¡De paso! Tu momento de desesperación, seguro. ¡Listo! ¡Recomendado! ¡Recomendado! Bueno, trableros, luego de ese susto... ...que está la adrenalina... Aquí está nuestro amigo Adversi... ...con los helados artesanales de Salpín. ¡Ay, ay, ay! A ver, ¿qué nos has traído? ¿Qué sabores tenemos por aquí? Tenemos helados de chirimoya... ...también tenemos maracuyá, fresa y lúcoma... Pero nos han contado que también preparas un heladito de muña. Sí, preparo helados de muña, además de muña también, de... ...de cedrón también. ¡¿Cedrón?! ¡Ay, no! Se metieron con mi cedrón, señores. A ver, si ustedes vienen, visitan Salpín, tienen que pedir de cedrón o de muña. En esta ocasión... ¡Pucha! No tenemos suerte. No preparó nuestro amigo, pero cuando ustedes vengan... ¡Háganlo ya! ...tienen que probarlo, trabeleros. Por aquí están las chicas. A ver, ¿quién nos cuenta? ¿Qué sabor tienes ahí? De lúcoma, voy a probarlo. Lúcoma, a ver. ¡Niam miam! ¡Niam miam! ¡Está rico! Y por aquí, ¿qué sabor tenemos? Lúcoma, muy cremosito. Lúcoma. Parece como mantequillita, ¿no? Mantequillita, sí, muy rico. A ver, Brian... ¡Mmm! 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 ¿Qué tal? Me deshago a la boca. ¿Qué tal? Ni hablar. Ni hablar. No tienes que hablar, ¿cómo que ni hablar? Puedes ni hablar. ¡Ah, no puedes ni hablar! ¿Recomendado? Sí. Totalmente recomendado. Y ya para ir cerrando con broche de oro el video, ahora nos toca ir hasta el anexo de Santa Rosa de Canchacaya. Cada vez que venimos a San Mateo de Otao, siempre tienen una novedad. Tienen un nuevo puente extremo. Tienen una nueva bicicleta aérea. Y eso da gusto, Trabeleros. Da gusto ver que se organizen. Da gusto ver que el turismo, pues, está generando más empleabilidad, sobre todo para las personas del pueblo. Ahora nos encontramos en Canchacaya, un pueblito que nosotras ya hemos venido anteriormente y siempre es un placer volver. Pero ahora tienen una novedad, justamente. Mérida, ¿qué vas a hacer en estos momentos? Efectivamente, es un gusto estar aquí en esta yarta. Hoy vamos a inaugurar, vamos a subir a esta escalera del cielo. Y hoy estoy totalmente preparada con todas las líneas de seguridad, el casco. Son 150 metros exactos, exactos, que vamos a ascender. Así que... ¿Qué dicen? ¿La haces o no la haces? ¡Sí! ¡Bien! Mira, casi tienes toda tu hinchada, Nelida. ¡Vamos! ¡Ya, vámonos entonces! ¡Hacuchich! ¡Hacuchich! Bueno amigos, mientras yo estoy esperando a que Nelia vuelva, termine de conquistar la escalera del cielo, aquí nuestra amiga Evangelina me ha dicho como para que estés más feliz, te invito a un quequito de chirimoya, que son frutos de acá de la zona, ¿cierto? ¿Qué otros sabores tiene su quequito? De tumbo y lúcuma. ¡De tumbo! ¡Qué increíble! Chévere ver que están utilizando los recursos de la zona para poder crear tragos, para poder crear postres, hemos visto helados, ahora estamos viendo queque de chirimoya, vamos a probar qué tal está, y obviamente cuando ustedes vengan aquí a Trabareos a San Mateo de Otao, a Cancha Calla, pues anímense a colaborar aquí a las personas del pueblo, vamos a probar qué tal está. Preparadito en casa. Mmmmm. Y tal ponjo. ¡Wow! Mira, qué increíble se ha hecho. ¡Wow! ¡Mira! ¡Muchas gracias, Evangelina! Una invitación a los trabrileros para que vengan aquí a San Mateo de Otao. Bueno chicos, pueden venir aquí a Santa Rosa de Cancha Calla, visitenlos por favor. Bueno, preparamos ricos queques de chirimoya, tumbo y lúcuma. También hay juegos extremos y toda la naturaleza bien verdecito, lindo, ¿no? Hay platos típicos también, obviamente le podemos ofrecer sábados y domingos y feriados también. Pueden visitarnos. Gracias. Gracias. ¡Fue mana! Déjame que ya estoy hundiendo. ¿Qué fue? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Mis respetos a esta escalera. Mira, ahora sí, ya no es escalera al cerro, es escalera al cielo. Miren, por favor. ¿Qué fue, pero? ¿Qué tal? ¿Qué sentiste? ¡Hala! No sé si se lo recomendaría porque... Para los que le temen a la altura... No, tú tuvieras la piche, ¿verdad? Yo me paré acá y me hice la piche, amigos. No, o sea, es interminable, la verdad. ¡No, bien! Se ha demorado una vida en llegar. ¡No te demoras! Y si ves abajo, peor. Yo no sé cómo estos niños... Ahí está Romina, liderando acá del escuadrón. ¿Qué tal, chicos? ¡Apúrate! ¡Apúrate! Bueno, amigos, ya lo dijo Nelia, si te gusta el extremo, la adrenalina, escalera al cielo es la voz. Pero si eres como yo, amigos, mejor se quedan aquí esperando nomás, comiendo su quequito. Bueno, para que Nelia se le pase el susto a Nelia, aquí a Evangelina le he invitado... Un huevo de avestruz me va a pasar este susto. ¿Qué tienes aquí? ¿Qué que de? Acá nuestra amiga Angelina nos ha invitado un queque de tumbo en la primera vez. ¿Y por qué se lo quitaste a Nelia? A mí me ha preguntado, no a ti. Con chipitos de chocolate, mira, Nelia. A ver, ¿qué tal? Para que te calmes un poquito. Porque te vuelve el alma al cuerpo. Sí, toma mi alma a su bella. Gracias. Me va temblando esto ya, Nelia, un poco más de felicidad. Bueno, San Mateo de Octavo extremo. Pues, ¿querías aventura? Ahí está, San Mateo de Octavo. Estoy feliz, estoy feliz. No, 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 wey. Ok, traveleros, hemos llegado al final de este video, pero no queríamos irnos de San Mateo de Octavo, pues, sin contarles lo felices que nos sentimos de ver cómo San Mateo de Octavo va creciendo turísticamente. Hace unos años fuimos las primeras que pusieron la piedrita para dar a conocer este distrito y verlo así, ver a su gente, realmente nos enorgullece, ¿cierto? Sí, totalmente, Sheila, totalmente, traveleros, la gente, el trato que nos da siempre que estamos por esta yachta es increíble, tienen ese punche para poder explotar más su turismo, es realmente increíble cómo han crecido durante estos años. Le hemos pasado muy bien hoy, por cierto, y ¿saben qué? Para este feriado largo les hemos traído especialmente al alcalde del distrito porque también están impulsando a que su distrito, sus anexos, sus comunidades sobresalen. Así que estamos con Cés, con el alcalde, para que nos haga la invitación personalmente, traveleros. Bueno, yo me siento muy emocionado, muy contento, en especial aquí, ¿no? Ya que ustedes nos han venido a visitar y de la misma forma poder fomentar nuestro turismo, nuestros atractivos turísticos a nivel nacional y bueno, se invitan, ¿no? A toda la población, a todas las personas, a la juventud, de esas que les gusta esa... Viajar, conocer, descubrir. Conocer, ¿no? Pasear, caminar, ¿no? Claro que sí. Desde lo más, desde, bueno, aquí en San Mateo de Otao tenemos así de todo, gastronomía, tenemos alimentos. También se le invita para que puedan probar la rica chirimoya, que ya estamos iniciando con la cosecha, la parte baja, en la cual yo estoy seguro que si vienen en la rica de Semana Santa y los posteriores días, van a probar la rica chirimoya también. Entonces, ya lo saben, Trabeleros, ya el alcalde les hizo la invitación personalmente. Si es que no sabían a dónde ir a Semana Santa, San Mateo de Otao es una excelente opción. A una hora de Chosica van a poder encontrar todos estos paisajes, adrenalina y una rica gastronomía. Bueno, pues, nosotras ya nos vamos, nos vemos en un próximo video, Trabeleros. ¡Tupanachicaba! ¡Trabelación! ¡Trabelación!